WordGames ESP Jugaremos con Estados Unidos Trataremos de conquistar Todo el globo terráqueo Como ya se está haciendo costumbre Con el video anterior de Argentina Contra el mundo Esta vez viene Estados Unidos Así que chicos, vamos a probar Que tal nos va, es una nación bastante poderosa Así que no creo que cueste Mucho avanzar, sobre todo en la parte Del continente americano, creo que va a ser lo más Rápido posible Y por otro lado Tendremos que buscar la La forma de crear bastantes barcos Para ir avanzando hacia el continente europeo O asiático, dependiendo de que nos convenga más Así que, sin nada más que decirles chicos Vamos Allá Pues bien Estamos acá ya, comenzando el juego Vamos a ir directo Por Estados Unidos Aquí vas Vamos Directo aquí a Los Ángeles Bien Vamos a ver Crear algunas unidades también Tanques Muy bien Vamos sacando tanques de a poquito Para que Salga más rápido Estoy pensando Por dónde partir Los Ángeles Veamos Bueno, podría ser que Primero que nada Sacar el Estado Confederado Que está de Estados Unidos En la parte sur ¿Cierto? Y de ahí Bajar por México Y Ir caminando ya Hacia En la parte sur del continente americano Bien Sacamos más tanques Por supuesto Como siempre Ya con este pequeño ejército Que se está armando ahí Vamos a empezar a avanzar Tratando de ocupar Más que nada Los recursos que ya tiene Estados Unidos De De partida Vamos a tomar esa unidad también De infantería Pues bien Por ahí un suscriptor me decía Cómo sacar más unidades Que se quedaba trabado En el En En sacar unidades No le permitía sacar más unidades Ni de tanques Ni de aviones Ni de infantería Pues bien amigo Te explico Que tienes que tener Millardos Para poder sacar Más Más unidades Porque sin ellos No podrás sacar ninguna más Y eso Depende de cuánto Territorio tengas conquistado Va a ser el ingreso Que tendrás disponible Y entre más Naciones conquistadas Más ingresos tendrás Por lo tanto Más unidades Podrás sacar Así que Ahí está resuelta La duda Pues bien Eh Sacamos más unidades Ya vamos por México Eh Canadá Lo vamos a ir sacando Eh De Poco a poco Lo vamos a ir eliminando Es una nación No tan fuerte Me refiero ir por América Primero Ir bajando Y en conjunto Quizás podremos sacar A Canadá De De Norteamérica También vamos a ir Reforzando algunas unidades Aquí Algunas naciones Y bien Seguimos Eh A ver Seguimos avanzando Hacia lo que es Panamá Y de ahí Bajando por todo Ahí Colombia Perú Aunque no sale Perú Pero Perú Lima Eh Chile Argentina Y por Supuesto después Brasil Terminando con Brasil Ya sacamos a los colombianos Muy bien Eh Por acá Vamos a ver Donde podemos crear Algunas unidades También Para poder sacar A los canadienses Y así también Eh Pelear en conjunto Contra canadienses Y Sudamericanos Bueno Decidí hacer este video Más que nada Eh Porque igual me lo había En varios comentarios De videos anteriores Me habían preguntado Me habían dicho Que jugara con Estados Unidos Así que Decidí ir por Estados Unidos Esta vez Una gran potencia Teníamos a Rusia Alemania Y faltaba a Estados Unidos Creo que Es bastante interesante A pesar de que es un poco Más fácil avanzar Eh Pero en realidad No lo sé Lo que quiero hacer En sí Con esta nación Como es tan poderosa Es dar un poco más de tiempo Para que se produzca Más Sea un poco más dificultoso Y crezcan más Las naciones de Europa Así que lo más probable Es que nos vayamos Por Asia Para dar tiempo A que Europa se fortalezca Y Se forme un Un batallón De aquellos Eh Épicos Y que cueste un poco Más avanzar Cosa que no sea tan fácil Porque perfectamente Ahora Conquisto Sudamérica Y ya podríamos Partir Irnos por El tema De Europa Generalmente Estados Unidos Se va Hacia el Continente Mira Aquí perdimos Una nación Con Japón Generalmente Estados Unidos Se va Hacia África Llega por Sudáfrica Y empieza a subir Nosotros no vamos A ver No vamos a cumplir Ese patrón Vamos a irnos Por Asia Esta vez Y Vamos a tirar Algunas unidades Vamos a ver Que tal nos va Si no nos resulta Tendríamos que Aplicar Plan B Y empezar a Tratar de Achicar un poco Acotar un poco Por tanto Por el lado asiático Como el lado europeo Y ir fortaleciendo Poco a poco Bueno Aquí ya Ya salieron Nuestras unidades Vamos a tomar Estas por acá Y vamos a Llevarlas aquí A Toronto Canadá Ya empezando A sacar A los canadienses De acá Ahí me están atacando Los canadienses Vamos por acá Estoy esperando Que salgan Un poco más De unidades De aquí Porque los argentinos Igual están Un poco más cargados Que Para ir más que nada A la segura Están peleando Los brasileños Con los argentinos Y nosotros vamos A prestar apoyo A ninguno de los dos Solamente a nosotros Bueno Aquí nos vamos Ahora A conquistar Brasil Sao Paulo Y Rio de Janeiro Pues bien Sacamos más unidades Aquí también Reforzando Y Vamos también A terminar Con los canadienses Aquí nos queda Arriba Nos queda Una unidad Con Brasil Tanto acá Como Nos quedan Tres ciudades Con Brasil Y estaríamos Finalizando El video No, mentira No Como ven Conquistar América es muy fácil Con Estados Unidos O sea No te demoras nada Por ahí Por ahí me habían dicho Que jugara con Estados Unidos Y conquistara El mundo O América Pero América Es bastante fácil Lo tendría en 10 minutos Y bueno Igual no sería mala idea Hacer un video Cortito ¿No? Conquistando América Pero no Vamos a hacerlo Un poco más largo Y vamos a tratar De que esto tenga Un poco más De acción Vamos a sacar Una nuca Aquí Nunca está de más Por si acaso Llegan algún invasor Por ahí Con muchas unidades De infantería Cargada en sus barcos Le estiramos una Y queda Quedamos Perfecto Bien Tenemos aquí Más unidades De Tranques Infantería Por acá Como siempre Resguardando Nuestras ciudades Conquistadas Que nunca uno sabe Quien puede llegar Ahí a Invadir Muy bien Termino con los canadienses Ahí estamos Perfecto Muy bien Vamos a Resguardar Esa 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 ciudad Que es bastante Importante Igual Que Abra oportunidades A la A la nación Que quiera Conquistarla Ya que tiene Para crear Tanques Infantería Y también Barcos Aquí también Resguardamos Norteamérica Es una Nación Por lo menos Norteamérica Más que Sudamérica Es una nación Bastante Tentadora Para ir a Conquistar Siempre y cuando Estados Unidos Ya esté Descuidado Si dejas pasar Un rato Estados Unidos Se queda Centrado Prácticamente Con todas Sus unidades En Norteamérica O sea Perdón En Sudamérica Y en Norteamérica Quedan las unidades Un poco dispersas Así que por ese lado No hay problema Eh Veamos Aquí Podríamos tirar Unas nuke Por acá Eh No Estos japoneses Están llegando Ahí A A conquistar El continente Americano Pero No No es una mayor Preocupación Hay que Tratar de eliminarlos De De inmediato Para que no Agarren fuerza En el avance Vamos a sacar A los canadienses Y Bueno También a los japoneses Que se ganaron Por acá Y ahí Sacamos todo Y dejamos Esta unidad Aquí Guardando Recordando un poco También vamos a empezar A sacar Barcos Para ya Dirigirnos A nuestro Objetivo Principal Porque América Es más que nada Un Una conquista A la pasada Bien Eh Ahí Recuerden un poquito Ya bien Eh Que más Que más Por aquí Nos queda Alguna nación Sin Unidades Bien Creo que ya Aquí también Mira Miami También está Sin unidades Bien Vamos a sacarle Algunas unidades Por acá Ya Ya vamos a sacar Barcos Espero que Japón No trate De eliminar Nuestros barcos Porque Realmente Ahí se nos complica Un poco la cosa Y tendríamos que irnos A Miami A sacar Barcos Vamos a sacar Unidades De infantería Ya que las vamos A necesitar Para cargar Nuestros barcos Y también Vamos a sacar Barcos Por supuesto Para que salgan También Aquí vamos Con los barcos Muy bien A sacar barcos Con todo No más Necesitamos Ir Por Los chinos Y vamos a ver Que Que se puede hacer Ahí La idea Es llegar Ahí a Asia Y posicionarnos En Beijing Que es una ciudad Que tiene nuque Y nos vendría Muy bien El tema De las nuques De partida Vamos a estar Peleando con Chinos Y rusos Que están En la parte De Asia Los rusos También Así que Bueno Mira aquí Los chinos O sea Los japoneses Tienen ahí Mira aquí Estamos Y bueno Están los rusos Y los chinos Como les dije Así que vamos A ir por ellos Esperar que salgan Nuestros barcos Estos barcos Por acá Los vamos a dejar ahí Vamos a tomar Estos barcos De acá también Y los vamos A llevar acá Mientras salen Nuestros barcos Avanzamos rápidamente Ya que en América Ya no hay nada más Que hacer Unificamos Muy bien Y Todas las unidades Ya Muy bien Yo creo que vamos a sacar Algunas unidades más De infantería Para que esto no quede Sin infantería De por medio Y sacamos Y sacamos Un par de barcos Para Equipar un poquito más La carga Perfecto Hemos quedado sin recursos Hemos estado acotando Bastante nuestros recursos A pesar de que Estados Unidos Tiene bastantes Pero ya nos estamos Viendo un poco justos Así que Eso te obliga A ir a conquistar más Cuando ya tus recursos No dan Es hora de conquistar Ya tomamos unidades Unificamos por acá Y bien Salió otro barco más Tomamos una unidad más De infantería Y podría sacar más Perfecto Vamos a ver Vamos a ir Por Asia Podría partir por Japón Sí Vamos por Japón No más Démosle con todo ahí A ver Aunque no es muy viable No Mejor que Vámonos directo a Asia Abramos nuestra Nuestra frontera Si salgamos con Con Asia Aquí Porque aquí va a estar Más complicado Creo que puede haber Más acción Con nuestra cantidad De infantería Que tenemos Es más fácil Conquistar alguna nación Pero sin embargo Necesitamos tanques Mira aquí Los australianos Empiezan a joder también Ya Bueno Vamos a avanzar aquí Lo que me preocupa Es la nación con nuque Por lo tanto Porque tenemos mucha infantería Nos pueden tirar una nuque Y quedamos ahí De manos cruzadas Bien Ya Beijing Es de nosotros Una nación con nuque Bastante Bastante beneficiosa Para nosotros Ya que No tenemos el peligro Que nos Vayan con toda Ahí Con sus nuques Y los australianos Están bajando ahí Esto es raro No se da siempre Eso es lo interesante De ir probando Con otras naciones Que van pasando Distintas cosas En las otras naciones Va cambiando un poco El patrón De las unidades De siempre Si juegas con alemanes Siempre pasa lo mismo Si juegas con Rusia Siempre pasa lo mismo Generalmente Si juegas dentro de Rusia O sea Perdón Si juegas dentro de Europa Va a pasar lo mismo Pero Es raro Cuando jugué con Argentina La primera vez Los italianos Habían pescado una fuerza Pero enorme Tenían prácticamente Eran prácticamente Dueños de todo El continente Europeo Si no me equivoqué Fue con Argentina O con una de las naciones Que jugué La verdad no recuerdo bien Pero siempre van pasando Cosas distintas Muy bien Mira 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 esto Sudáfrica Sudáfrica ha agarrado una fuerza Pero enormemente grande Eso no se da Generalmente porque Yo creo que porque Estados Unidos llega antes Y se los Se los come rápidamente Conquista rápidamente La zona de África Y Europa también Se la empieza a repartir Se da como una temática Como lo que pasa En la segunda guerra mundial Que se empiezan a repartir Sudáfrica Por aquí Por allá Pero bien No quiero abundar en el tema No es el 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 enfoque en esta ocasión Bueno Estoy viendo a ver Que puedo hacer Quiero sacar Voy a sacar tanques Tengo que sacar tanques Pero mis recursos Son muy escasos Tengo muy pocos recursos Necesito más Millardos La verdad no me conviene No se por donde empezar Mira voy a tardar De tirarme aquí Con ellos Corea Corea Norte Sacamos a esta unidad También Corea del Sur Y bien Ya ahí Tenemos algunas unidades Pero no nos dan mucho Podría ir a pelear Con los rusos También Pero Es el problema De los rusos Que vienen con a esta unidad Pero igual les ganamos Esta vez Eso es bueno Bueno Que más Por aquí Donde podamos Picar un poco Tenemos altas unidades De infantería Pero Me complica un poco El tema De que No tenemos Tanques Tanques Que son bonos Que te dan Un cruz Bastante bueno Bien Sigamos aquí Aquí Los rusos Puede ser también Una buena opción Sacarlos Bien Sacamos a los rusos Vamos a ver Cómo nos va aquí Con los rusos Y se ven Acercando Los japoneses También Ahí Hay que peleen Con los rusos No van Oh dios Perdimos nuestras unidades Y la verdad Y la verdad Es que No tenemos muchos recursos Para Levantar nuevamente Un ejército muy grande Así que Yo creo que Vamos a tener Que ir por acá Y sacar algunos recursos De De la zona De América Y mira Me siguen quitando Más unidades Estos tipos La verdad Es que Quedamos bastante mal Acá En Asia Ubicados No creo que Higa sido Muy buena idea Esto retrasa todo Bien Vamos a tomar Algunas unidades Aquí Y A ver Vamos a irnos acá Al continente O sea Al continente Vamos a irnos acá A Miami Y vamos a sacar Algunas unidades También Y voy a tratar De sacar A estos australianos De acá Si es que Se puede No No se pudo No era suficiente Voy a tener que Hacer el llamado De los tanques Por acá Y vamos a tomar Nuestros barcos Y vamos a vernos Por acá Vamos a tener Que ir acotando Un poco Y La verdad El plan Nos haría muy bien Irse por Asia Ya que no tenemos Recursos Así que Vamos a tener Que ver Para irnos Hacia Europa Por ahí Sectores Cercanos A Europa También puede ser Así que Voy a tratar De Rearmar un poco Acá Aprovechar un poco Los recursos Los pocos recursos Que tengo De verdad No tengo muchos Y subirlos A los barcos Y partir Vamos a ver Que se puede hacer Bien Aquí No ha pasado nada Así que Todo tal cual Bueno Vamos a esperar Que salga todo esto Los australianos Siguen también Jodiendo Un poco La vida Bueno Bueno Mientras sale Aprovecho De decirles Que le metan Un buen like Al video Que si es Primera vez Que pasas Por el canal Te suscribas Y también Te invito A seguirme En redes sociales En facebook Y en twitter Como wargameesp Bueno chicos Ya tenemos Un poco más Cargados Los tanques Perdón En los barcos Estoy viendo Si puedo sacar Alguna unidad Es más No tenemos Recursos La verdad Ya Comenzamos A avanzar Nomás Hacia Europa Mira España África Pero no quiero Llegar a África Todavía Acá Grecia Sería un buen Una buena opción A los pies Del sur De Europa Y bueno Aquí vamos a tratar De hacer algo Voy a correr Estas unidades Acá Y voy a tratar De sacar Barcos O sea Perdón Tanques No sé Que me pasa Hoy día Estoy confundiendo Tanques Con barcos Bueno La verdad Sudáfrica Ha crecido Bastante Ya está llegando Europa Y es bastante Interesante La verdad Por otro lado Acá Lidera Alemania Saga las unidades Luego Necesito rápido Unidades Y muchos recursos Recursos El cual no tengo Eso es lo que pasa Cada vez que tienes Más unidades Más es el costo Del dinero Más te cuesta Conseguir dinero Y más cuesta Sacar unidades Se hace más Lento el proceso De la generación De recursos Por aquí No quiero meter mano Todavía por acá La verdad Ya estoy un poco Complicado Con Europa Si se dan cuenta América es fácil Para Estados Unidos Pero ya aquí Cuando ya quieres Embarcarte En otros continentes Es un poco más complicado Porque la verdad No tienes recursos Muchos recursos Ya tienes Tienes el recurso Necesario para estar En América Pero no para estar En América Y en Europa O América Y Asia No te da La verdad Así que Es un poco complicado Estoy tratando Si bien podemos Sobrevivir Con Un ejército Moderado Con Estados Unidos Cuesta avanzar Porque necesitas recursos Para poder Tanto Cuidar la ciudad Que conquistaste En el continente Como para tener Un ejército Para poder avanzar Y conquistar más Aquí también veo Que los australianos Me están Jodiendo un poco La verdad Eso no me gusta Para nada Pero tampoco Es algo que digamos Que nos vaya A complicar mucho Ya van saliendo un poco Ya van tomando Un poco forma La cosa Por otro lado Veo también ahí Que los australianos Están Tienen un poder naval Bastante Bueno Ya El tema De estar sacando Barcos Para todos lados Y me acaban De tirar Una nuke Y eso no es bueno Para nosotros Definitivamente No es bueno Ese es el peligro De llegar a Europa Como siempre se lo he dicho Es ahí ¿Por qué uno saca Tanto tanque en Europa? Porque hay mucha nuke No conviene sacar Muchas unidades De infantería Así que voy a tratar De sacar Algunas unidades De infantería Para solamente Poder tomar Apoderarme De algunas naciones Que estén un poco Descuidadas por acá De ahí Alemania Está tomando el control De todo Ya está reduciendo Tanto a Francia Como a España Y está peleándose Con los rusos Por ahora Los ingleses Se mantienen tranquilos Pero generalmente Cuando uno ya tiene Parte del continente europeo Conquistado Ya los ingleses Se empiezan a joder No sé si será Será el caso esta vez Pero los ingleses Siempre dan Algo que hacer Sin duda Y lo otro Que no se rinden Pueden quedar Sin nación Sin nadie Con puro parco Y siguen ahí No se rinden Jamás Vamos a ver Que salgan Algunas Unidades Aquí también Voy a tratar De avanzar Con este Humilde ejército Ahí vamos acá Aprovechando Berlín Ya con eso Tenemos Un poco más De recursos Que van entrando La verdad Es que no tengo Tampoco recursos Como para poder Cuidarlos Inmediatamente Y tengo que Siguir Con mi Tiempo Entonces voy a Tener que sacar Lo que pueda Acá Y ahí quede Estoy muy Acotado De recursos Y eso No es bueno Aparte De que Estados Unidos Es una gran potencia En el juego Bueno Y también En general Real En la vida real También lo es Pero No tenemos recursos Ahora No da Para más Voy a darle A sacar también Acá Estoy tratando De hacerlo rápido ¿No? Y la idea Es también Apoderarme De París Por el tema De las nuques Un poco Asegurar ahí El tema De las nuques No es tan solo Para poder Avanzar Me refiero yo O sea Para poder Tirar las nuques Sino que Para protegerte Un poco De que te tiren Una nuque menos Porque te Evita sacar Mucha infantería Y a veces La infantería Igual Te sirve bastante Así que Bien Sacamos Más unidades Saliendo Las unidades Estoy tratando De generar Un pequeño ejército Por ahí Vamos a ir Por Italia También Bien Aquí sacamos Y los alemanes Se van acercando Vamos a mover acá Y vamos a tratar De dispersar un poco Las unidades De Alemania Bien Se van alejando Un poco Los alemanes Quiero que se acerquen Hacia acá Ahí se van acercando Bien Perfecto Ahora si Nos vamos a Italia No creo que Alquien se va a llegar Bien Perfecto Por acá Ahí está Y me están quitando Berlín Eso no es bueno No es bueno Parece que está funcionando Lo que dije al comienzo De que se iba a volver Un poco más competitivo Si dejaba pasar Un poco el tiempo Y que Europa Se realmara con fuerza Y eso es bueno Es interesante La idea tampoco es Terminar de inmediatamente El video Tiene que costar la cosa Bueno Alemania tiene el control acá Rusia También Ha perdido bastante poder Eso También es raro Siempre Rusia Siempre tiene el control También acá en Europa Se pelea contra Alemania Generalmente Y por lo que veo Lo tenemos ya Prácticamente Reducido a nada A ver Vamos a tratar de sacar Algunas unidades acá De lo poco que tenemos De recursos Y a esperar acá Que salgan las unidades En Alemania En Alemania En Alemania Ha costado un poco remontar Pero vamos bien La verdad Un poco lento Pero bien Muy bien Necesitamos unidades Unificamos Y tengo todos los ojos Puestos En París Con eso ya consolidamos Estados Unidos Muy bien Vamos sacando ejército De a poco Ya podemos ir Realmando un poco El ejército En caso de De alguna pérdida Contundente Que tengamos Por algún Enfrentamiento Que salgan las unidades Y que salgan los recursos Estamos exprimiendo Los recursos Realmente Y nos quedan ¿Qué le tiraron a NUKE? No me No me percate A quién tiraron a NUKE Pero creo que Que está tirando NUKE Son los ingleses Inglaterra Bien Unificamos Nuevamente Sacamos más tanques Tanques por acá También Unas de Infantería Que salgan luego Que salgan luego Pero aquí no pasa nada En América Todo tranquilo En cambio aquí en Europa Está todo pasando ¿No? Ahí Muy bien Muy bien Le quitamos ya Poder Alemania Lo sacamos de lo que es El centro de Europa Muy bien Ahora guardamos aquí un poco Estas unidades De tanque Las vamos a tirar Hacia acá Para cuidarnos de los ingleses Más que nada Y vamos a esperar Que salgan aquí también Unidades De De Pantería También creamos tanques Recordando lo que es Berlín Y aquí vamos con París Que está desocupada Muy bien Perfecto Ya tenemos ya Bastante Poder Ahora sí que sí Ahora sí que nos podemos armar Y ir con todo el ataque De Europa y el mundo Aquí también puede ser Voy a tomar este ejército de acá Pequeño pero Sería Y lo vamos a llevar a París Para resguardar París Porque no puedo dejar este ejército grande Cuidando París Y la verdad es que Ese es nuestro ejército que Nos da victorias y conquistas Perfecto Sacamos unidades también Vamos sacando siempre aquí De estas estaciones militares Muy bien Por acá Por acá Barcelona Cuidamos ahí También contestamos esta Estación militar Para tirarle A Barcelona Un poco de unidades ¿Qué más? ¿Qué más? Que pasen los días Vamos ahí Polonia Todo el sector ahí ¿A quién le va la nuque? A mí no por favor Menos mal Pues bien Aquí vamos a cuidar Barcelona también Perfecto Sacamos más unidades También Para ir rellenando Por ahí Por acá Aquí vamos Rellenando también Para ver la posibilidad De generar un segundo ejército También O unificar con el ejército Que ya tenemos Ahora vamos por Moscú Ahora vamos a ir 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 A los alemanes Que ya se están Se ha reducido bastante su poder Lo estamos prácticamente Encerrando ahí En la parte norte En el sector nórdico De Europa Víctor vikingo Vamos sacando más unidades Que pase rápido aquí nomás Bien, muy bien Y ahí va Sacando con totalidad unidades Sacamos una nuque también Muy bien Ya está tomando forma esto Europa ya es prácticamente De nosotros Solamente falta Una parte del sur Y la cabeza de Europa Que serían Los países nórdicos ¿No? Bien Vamos aquí por ello Por acá Los sudafricanos Están bastante Empoderados Voy a tirar esto para acá Para conquistar Y sacar también Tanques Bien, perfecto Deja que se junten Bien, juntense todos Bien Arropense ahí Perfecto A ver si Vamos por ellos Alemania Fuiste bueno Ven, ven, ven Ven aquí Perfecto Acá ahora Listo Sacamos acá Sacamos acá también Perfecto Ya está tomando forma esto Falta Asia ahora Y... Sudáfrica Dos continentes Es al hilo Muy bien Va todo perfecto Vamos a rellenar También por acá Y vamos a seguir Con nuestra Cometida Del día de hoy Perfecto Muy bien Así vamos Adiós